Yo vengo del cero, me llamo Lucía Martínez Torres, vengo a denunciar la policía del CUA, porque el día 15 me agarraron mis hijos en el CUA, y después llegaron a mi casa el día 16, haciendo desactazos de mi casa. Me agarraron la casa, me la patearon, me trataba como ella quería en mi escuela, me agarraron una niña de 14 años, me le pegaron, solo porque llevaba una escopeta, la pusieron en la cama de mi hijo, así le tomaron videos, y después agarraron dos tiros de esa misma escopeta, y le tomaron videos, también echaron como siempre así que hay en la casa, y también le tomaron videos, y después de eso, me dijeron como nosotros todos, delante de nosotros descaradamente, le tomaron videos, solo porque le quieren arrimar la muerte de mi hijo, de un policía que mataron con CAI, y siendo mi hijo no estaba ninguna cosa de eso, porque él tiene pruebas, es un chaval limpiamente, no tiene por qué esa gente ser sinvergüenza, eso es por el chaval, y allí hacen muchas cosas en el celo, porque para que la gente le tiene miedo a renunciar, entonces yo quiero que hagan justicia con esta gente que hace muchas cosas en el celo, y fíjense que en la casa son unos ladrones, porque me trajeron un perfume, me trajeron un par de botas de mi nuera, me trajeron mis sombreros que salen a trabajar, la cuchilla de los chavales, que salen a trabajar, para estudiar, esta gente es una gente sinvergüenza descarada, hacen allí y deshacen en el celo, porque nadie los denuncia, que ellos agarran a gente a las 2 de la mañana, a la 1, y llegan a ser desastres allí a las casas, allí en mi casa, mire a mi hija, me pegaron, solo porque le digo, mire, de 14 años, solo porque le decían a las chavales, mirá, no hagas eso, porque no es que mis hermanitos no tienen nada de eso, nosotros aquí en la casa no tenemos arma, callarte zorra, tal cual el cine me pegaba en la cara y todo, desgraciado eso. Bueno, recibimos denuncias de la ciudad de Ana Lucía, Joana Martínez Flores Torres, quien, como bien lo decía, ella es habitante de la comarca El Cedro del municipio del Cuá, en el Cuájito Otega. Lamentablemente, pues ella narra situaciones dramáticas, como por ejemplo, la captura inicial de sus dos hijos y luego la captura inicial, luego la captura al día siguiente de sus dos hijos. Comienza con un allanamiento ilegal, tenemos que ser categóricos, producto que en ningún momento le presentaron a orden de allanamiento respectiva, según manda la norma. Luego inicia una situación de cateo, digamos, de revisión, de requisa de toda la vivienda. Continúa agrediendo a una menor de 14 años. Ustedes pudieron escuchar la narración donde le pegaban en la cara simplemente porque exigía una explicación de lo que acontecía, lo cual es una obligación de la autoridad, darle, decirle al ciudadano el porqué de esa acción. No es una opción, tenemos que ser categóricos, que es una obligación. Continuaron llevándose a los otros dos hijos de ella, sumando un total de cuatro hijos detenidos, que también son sujetos sujetos de derechos. No podemos hablar específicamente del porqué de la detención, pero sí todo lo que gira en torno al proceso de allanamiento, de detención, hay elementos abusivos, donde hubo un uso excesivo de la fuerza, lamentablemente típico de las autoridades policiales, en lo que buscamos artículos o bienes de esta ciudadana y sin haber extendido el recibo de ocupación respectivo. Por cada artículo, por cada bien, por dinero ocupado, la autoridad policial tiene que extender el recibo al ciudadano. Eso es así, esa es una normativa, es un procedimiento establecido. De lo contrario, hay una situación anómala policial. Nosotros estamos tomando la denuncia del ciudadano, estamos iniciando procesos investigativos, recogiendo información para seguir procedimientos, realizaremos diligencias en el presente caso, porque se dieron situaciones graves, una de las situaciones de los hechos más graves es la agresión contra una menor que está cobijada bajo una ley especial, que es el Código de la Niñez y Adolescencia, que le da derechos a un segmento vulnerable como son nuestros niños y adolescentes. Pues reiteramos nuestro compromiso de seguir defendiendo los derechos ciudadanos. Reiteramos el reconocimiento de que la autoridad tiene el derecho y la obligación de investigar y de realizar acciones típicas, pero siguiendo los procedimientos que la ley manda. Pues lamentamos estos hechos y nosotros pues estaremos dando y reiteramos el acompañamiento a la señora Lucía Iruana y su familia.